¡Vamos a ir! ¡Tú te lo que viste! ¡El punto! ¿Jim? Cuando no hay tiempo, me repito en un modo delicioso del mundo, que sea paredito, que rico. Pero yo le pongo 35. 35, o sea, tu pareja llegaste a 35. ¿Y media hora llegarías? No, no, no llegaré. Yo no llegaré. Noche tras noche se habrá preguntado si el tiempo que duró su jornada amatoria dejó satisfecha a su pareja. ¿Cuánto tiempo debe durar una relación sexual para que sea placentera? Por experiencia, creo que máximo 6 y 7 minutos. Más de eso ya te incomoda. Ya aburre, ya. Mínimo 15 minutos, porque si no, ni lo piensen. Olvídenme. Next, let's go. Next. ¿Sabe usted si realmente él o ella toca el cielo con los segundos minutos, o quizás horas que le puede ofrecer en la cama? Esa media hora tiene que ser. Media hora, esa es la clave. Ese es el punto. ¿Cuánto tiempo es el adecuado para que una relación sexual sea placentera? 25 minutos. Más te aburre y menos que pena, ¿no? Acompáñenos a averiguar en el sexto día cuál es el promedio ideal de los peruanos cuando se trata de hacer el amor. Besos, caricias, hasta llegar a las media hora. Yo creo que es lo que incluye todo un juego previo. Claro, primero es el juego, los besos, las caricias, al final el acto, ¿no? No tengo mucha experiencia en eso, qué mala. Hay un estudio que dice que el tiempo ideal en las relaciones sexuales cuando hacemos el amor es entre 10 y 13 minutos. ¿Tú qué crees? No, debería ser más tiempo. Ahora que han costado a las chicas, todas quieren 40 minutos. Es que siempre van a querer más, pues, ¿no? Porque es la que más le cuesta... ¿Llegarías a 40 minutos? Dependiendo, pues, ¿no? Uno siempre tiene que estar bien animado, bien preparado y mentalizado para que salga todo. Me excitan, me excitan. El tiempo es oro. Pero no tanto como tú, claro. Empieza la faena amatoria, se envuelve de ardientes caricias. Piel con piel, destilan pasión por los poros del cuerpo y por fin llega a la tan deseada excitación. Lo que me llevo. Pero de pronto, su amigo más íntimo muere antes de consumar el acto sexual. En realidad, el tiempo ideal depende mucho de la pareja. Puede ser, no sé, cuatro horas, como pueden ser unos 15 minutos fabulosos. O sea, el tiempo lo va a realmente como disponer la pareja, ¿no? Gracias a un estudio realizado por expertos en el tema, se sabe cuál es el tiempo adecuado, desde el inicio de la penetración hasta la eyaculación. Si es de los que solo duran entre uno y dos minutos, su tiempo es demasiado breve. Dos minutos a tres. De dos a tres minutos. Depende de la pareja. Y media hora, porque ha recogido opiniones y hay varias chicas que dicen que quieren entre 30 y 40 minutos. ¿Llegaría? No, no, no llegaría. Yo no llegaría. Mínimo, mínimo debe durar el acto sexual unos... No, no, un minuto es. ¡Ah, su que precoz! Un minuto. Rápido. Ve a una, ¿no? Ah, no, eh. Para sentir gusto. Un encuentro amoroso de tres a siete minutos va por buen camino. Por experiencia, creo que máximo seis y siete minutos. Más de eso ya te incomoda. Me aburre ya. Un coito debe durar de cinco a diez minutos. Entonces, ahora que ya sabemos, uno tiene que idealizarse y tratar de hacer lo mejor, ¿no? El más deseable por las mujeres, de siete a trece minutos. No, yo creo que es más diez o trece minutos, es un tiempo muy corto para una pareja que se sabe entender, ¿no? ¿Usted cree eso? Sí, definitivamente. ¿Media hora? Media hora podría ser, sí. Hice un estudio que es entre diez y trece. Diez minutos. Diez minutos. Y si dura media hora, aburrido. Y si su faena dura entre los diez y treinta minutos, quizás sea el hombre perfecto para muchas damiselas. O sea... Treinta y cinco, yo le pongo treinta y cinco. Treinta y cinco. O sea, tu pareja llega hasta treinta y cinco. Sí. Tanto al menos. ¿Tú crees que con treinta y cinco te satisfaces? Ah, claro. Veinte minutos mínimo. ¿Mínimo? Sí, porque la mujer demora más que el hombre en llegar al clímax. Entonces, yo creo que una relación sexual no es introducir el pene en una mujer en cinco minutos, sino hacer gozar a la mujer y buscarle su punto G y jugar en su cuerpo, en su boca, en sus senos, en su cuerpo. Divertirse. Divertirse dando placer. ¿Cuánto tiempo es el adecuado para que una relación sexual sea placente? Veinticinco minutos. ¿Ya? ¿Cómo me meto? Una vez. Más te aburre y menos que pena, ¿no? Más o menos cuánto querríamos nosotras, ¿no? Una hora por ahí. ¿Una hora? ¿Tu pareja llega a una hora? Casi. Una hora. Bueno, para que dure mucho o poco y sea un orgasmo múltiple o lo que sea básico, que te calienten el oído antes. Si el chico lleva un día, una hora o al menos un tiempito antes diciéndote cosas bonitas, diciéndote lo que te va a hacer, te calienta con amor, calientándote un poquito, así sean dos minutitos pero ya estás explosiva y orgásmica. ¿Cuál es el promedio ideal para nosotras para estar, guau, responde a satisfechas? Toda la noche, yo diría, ¿no? ¿No es cierto? ¡Qué buena! ¿Qué verlos tan minutos? No, imposible, no. ¿Uno o tres minutos? No, no. ¿Imposible? No. ¿Más? El amor, bueno, toda la noche. ¿A los argentinos más o menos cuánto, cuál es su promedio? ¿Promedio? Veinte minutos. Veinte minutos, pero acá las peruanas están en cuarenta, ¿vale? Vamos a ganar. No, me parece que es una mentira. Y para estas exigentes señoritas hambrientas de placer, existen quienes dicen ser literalmente capaces de durar, cual superhéroe, toda una larga hora de faena amatoria. Yo soy de cuarenta o a veces una hora, depende, como te digo, ¿no? Con lapsos. Diez minutos, un rato, un power-end y resenalación. ¿Power-end? Un power-end. Consideremos que no es que sea malo. Lo que ocurre, que son pocos, tal vez, aquellos que se demoran, como tú dices, bastante, lo que podría ocasionar es que en su pareja, si no está de repente bien estimulada, después de unos quince o de repente diecinueve minutos de penetración, va a haber resequedad en la zona vaginal. Entonces ya no va a haber, este, es placer, más bien va a sentir dolor la pareja. Bueno, y cuéntame, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto es el tiempo que tú crees adecuado para una buena relación sexual? Mira, cómete cuerpitos, sinceramente, peso veintiocho kilos. ¿Pesojado? Mojado, sí, metí. ¿Pesó los pulmones? Con veintiocho kilos que tengo, cincuantinueve minutos con cincuantinueve segundos, exacto. Ah, ya, ya una hora y es otro precio. Pss, pruébalo si quieres. Si a estas alturas del reportaje prefiere no revelar su tiempo promedio, pensaremos que usted pertenece al grupo de aquellos varones que no superan la valla de los cinco minutos. Mínimo, mínimo debe durar el grado actual unos, no, no, un minuto es. Ah, su, qué precoz. Un minuto. Rápido, media hora, ¿no? Ah, no, para, para, para sentir. Bien, y dime, ¿qué piensas tú de los que duran entre uno y tres minutos? Pues no, no, podría estar jugando así. Dime, ella dice que media hora, ¿tú puedes? ¿Qué piensas de esos chicos que llegan tan rápido? No sé, que tomen vaca. Y hay chicos que duran uno o dos minutos, ¿qué piensas de ellos? La pena en realidad, pues no, porque ni siquiera, la mujer ni siquiera comienza y ellos ya, pum, mojaran un minuto, decepcionadas ya. Ay, bueno, este, ya pues hablamos, ¿no? Tengo sueño. ¿Y a ellos, lo tendrías como enamorado a uno que llegue, uno o dos minutos? Sí, lo tendría como enamorado, pero también tendría a mi amante, creo yo. No se me achicopale, que para todo hay solución. Unos cuantos ejercicios médicos y una buena confianza en pareja son los ingredientes perfectos para que la relación marche viento en popa. Sí, pero yo pienso que aquí es importante que el varón deje de pensar que el tema sexual tiene que ver con una cuestión netamente contracentrista, es decir, penetrativa. Entonces, el varón tiene que integrar dentro del tema de las relaciones sexuales con tales los juegos eróticos. Eso es lo que va a funcionar dentro de una relación sexual placentera. Mucha gente tiene prejuicios sobre el tema del condón, pero no sabe que el condón, que es algo que te hace durar mucho más. Y una de las técnicas básicas que sé que me han dicho y que funciona, es que parece que deben masturbarse un poco más. Así van conociendo su cuerpo y van calculando. Claro, entonces tú le dirías que no se depriman y que jueguen. Claro que sí, que no se depriman, pregúntenle al médico y es fácil de manejar, chicos, todo bien. Si nada de esto le funcionó, mejor intente tomando un buen vaso de maca. La maca que pongan su maca, que es la vía galantina, vía de la de los incas, es muy buenazo. Que comprueban, acá los caseros están tomando su maca. La rana René es un excelente refugio donde acuden cientos de caballeros con problemas de eyaculación precoz. Aunque también los chiquillos de ahorita están hasta las caigüas, mucho pollo, tanto pollo que come ya no está activamente bien. Pero si toma su maca, come todo lo que es natural y se van a sentir fuertes. ¿Usted tiene muchos clientes que vienen acá por impotencia sexual? Sí, cantidad. Tenemos a partir de los 18 años. Especialmente esto es un levantamuerto. Claro. ¿Y con esto pueden durar más o menos cuánto tiempo, señor? Por lo menos media hora pueden durar. Ahí me está preparando maca. ¿Para qué compruebas? Para que yo compruebe. A ver qué tal te va. ¡Uy, Dios mío! ¿Ahora qué va a pasar? Tienes que tener mucho cuidado mi novia. Ahora yo me estoy poniendo media roja ya. Una fuente maravillosa de nutrientes altamente capacitados para levantar al muñeco alicaído. A su camarógrafo también le voy a invitar. A ver, para que te vaya bien en la noche. Hay chicas que quieren hasta 40 minutos. ¿Con la maca se podría lograr eso? Claro, tomando maca. Bastante calcio para los heces. Para potencia. A ver, tome su maca. Para tener mellice. Para tener mellice. O de los detalles que le ofrece hacer el amor durante toda la noche. No olvide que en el ring de las cuatro perillas, todo está permitido.